Hola amigos y amigas de Caceta Gunea, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a explicar las herramientas de las que disponemos en GIMP para texto y dibujar. Para texto únicamente dispondremos de una herramienta, mientras que para dibujar o pintar disponemos de diferentes herramientas. Como todas las herramientas debemos saber elegir cuál es la más adecuada para cada situación y sacar el mejor partido de cada una de ellas modificando los parámetros de ajuste de las herramientas. Normalmente el panel de ajuste lo tendremos bajo las herramientas con el nombre de opciones de la herramienta. Empezaremos hablando de la herramienta de texto. Una vez seleccionada la herramienta tenemos dos opciones, pinchar y arrastrar formando un cuadro de texto dentro del cual escribiremos o la segunda opción es simplemente pinchar la zona en la que queremos escribir y empezar a escribir. De esta manera a medida que escribimos se va ampliando el recuadro. Si en alguna ocasión hemos utilizado Word, Writer o algún procesador de texto conoceremos de sobra las diferentes opciones que nos brinda esta herramienta. Entre ellas tenemos el color de la letra, la fuente o tipo de letra, el tamaño de la letra, la alineación del texto, negrita, cursiva, subrayado, interlineado y alguna más. Podemos indicarle desde el inicio las características del texto o aplicar estos ajustes una vez escrito el texto, tal y como lo hacemos en otros programas. Continuamos con la herramienta de relleno. Tal como el nombre de la herramienta sirve para rellenar un color de una zona. ¿Qué zona? Pues la zona o área que hemos pinchado, que estará delimitada por sus bordes. Estas zonas deben de ser zonas cerradas, si no rellenará más de lo que pensábamos. Una vez que nos aseguramos de que es un área delimitada por todas partes, debemos fijarnos en las opciones de esta herramienta, que nos permite rellenar este área con un color de frente, color de fondo o en su defecto con un patrón. Los colores de frente o fondo los tendremos un poco más arriba. Son un único color que podemos elegir. Los patrones son imágenes. Con esta herramienta podemos rellenar áreas con un color determinado o un patrón determinado. Pasamos a las herramientas con las que podemos dibujar. Empezamos con el lápiz, donde la herramienta simula el trazo del lápiz. Después pasamos a la herramienta de pincel, que es prácticamente idéntica a la del lápiz, pero cambia el trazado, en el que los bordes son más suaves y difuminados. A continuación veremos la herramienta de aerógrafo. Funciona de la misma manera que el pincel y el lápiz, pero en este caso vuelve a cambiar el trazado. No solo los bordes, sino también el trazado en sí son más suaves y difuminados, tal y como lo hace un aerógrafo en la vida real. Estas tres herramientas tienen las mismas opciones de ajuste, como la opacidad del trazado, el tipo del pincel que usaremos, el tamaño del pincel, etc. De la misma manera que tenemos herramientas para dibujar, también tenemos una que sirve para borrar. Si no deseamos deshacer la acción, podemos borrar la parte que no nos guste de la escena, pintando sobre la zona que deseamos borrar. También tendremos la herramienta de tinta, que simulará el trazo de una pluma o plumilla. Funciona de manera parecida a las anteriores, pero con sus diferencias. Por último, tenemos la herramienta mezcla, que nos sirve para crear degradados, donde además de la opacidad de este, también podemos elegir entre diferentes tipos de degradados, cambiando la forma. El degradado estará formado desde el color de frente al color de fondo y viceversa. Si queremos un degradado con otros colores, solo tenemos que cambiar el color de fondo y el de frente, y después realizar el degradado. Bien, pues esto ha sido todo. Esperemos que el vídeo os sirva de ayuda. Hasta la próxima.